La seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pasó de estar a cargo de unas gacelas a un grupo de linces. Su parada en la Ciudad de México por la gira de agradecimiento transcurrió con tranquilidad, llegó a la Plaza de las Tres Culturas, saludó a la gente y subió al templete donde le acompañaron Claudia Seinbaum y otros militantes de Morena. Pero a su equipo de seguridad se le vio con un distintivo en especial, portaban en sus camisas un pin con la palabra lince, lo que recordó a las gacelas, quienes fueron cuidaron de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Este grupo de seis escoltas inició sus actividades en el año 2003 y estuvo junto a la hora presidente electo hasta que finalizó su periodo en 2005. Ahora esta ayudantía lo acompañó en el mítin de Tlatelolco portando un distintivo que alude a la estrategia de aquel entonces aunque este pin no representa el nacimiento de un nombre para la seguridad del presidente electo. Gracias por ver el video.